...que viene a nuestra municipalidad. De igual manera también, cuando hablamos de los útiles escolares, también haremos un proyecto, también tocarán un cuerpo, iremos a las ONGs, porque no solamente se trata de invertir con el dinero que tenemos, sino que nosotros tenemos que ir más allá y saber montar un cuerpo también. Entonces, en ese sentido, vamos a agotar todas estas cuestiones. Y si se agota esto, en una u otra hora vamos a hacer un proyecto para afectar a la población que viene a nuestra localidad. Gracias. Estamos dentro del eje de educación, cultura y deporte. Tiene mucha relación acá, porque educación orienta al desarrollo social de las personas. Desarrollo integral de la persona. Tenemos acá, de manera general, vamos a ver cuál de los tres candidatos contesta la siguiente pregunta. Atención. La pregunta es, ¿qué proyectos tienen los candidatos para los discapacitados? ¿Y se apoyarían con el 1% que les corresponde, de acuerdo a la ley? ¿Quién de los candidatos a menos menciona que desea contestar? Está pidiendo a mi padre, luego al profesor Julio. Escuchamos que en los hogares y en nuestros pueblos se considera como discapacitada. Por cierto, tiene que tener una especial atención. Y sobre todo, generar una educación inclusiva. Eso tenemos que hacerlo en coordinación con las leyes que existen ya dentro del Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, como municipio, como gestión, es contribuir, coordinar con las direcciones de cada institución educativa para que se les brinden las facilidades en medios y materiales para que se les brinden juntos estos niños y jóvenes discapacitados actualmente se les conoce con habilidades difíciles. Le llevo la participación ahora del profesor Antonio Borgochete. Bien, simplemente para hacerles el conocimiento de que la educación inclusiva ya está dada desde la educación. Y la educación inclusiva ya se lidera desde hace años. Y en toda institución educativa nadie se puede convertir en educación. por parte de la universidad o de la universidad o de la universidad diferentes. En ese sentido también quiero decirles que de nosotros llegar vamos a reactivar la oficina. ¿Por qué? Porque todos tenemos los mismos derechos y en cualquier momento nosotros podemos estar en esta circunstancia. En ese sentido también, cuando se construyan los locales educativos, también que se tenga en cuenta ello, porque sinceramente no se está construyendo los poderes. y no encontramos ninguna ráfora. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y le vamos a anunciar a aquellas personas que son municipales, que son pacotes, que son pacotes. Muchas gracias. Y terminando este eje, tenemos la participación del profesor Juan Luis Gijano. Gracias. Ya no se llama personas discapacitadas hoy en día. Se denominan personas con habilidades especiales. En nuestra gestión podemos implementar una oficina de atención a las personas con habilidades especiales diferentes y también fortalecer el debate. Cuando estaba en el gobierno regional, coordinamos con el área de las salud sociales y se entregó 70 sillas de las personas que tenían esta discapacidad. Pero para él, para alumnos que son súper dotados, para alumnos especiales que tienen habilidades muy diferentes en las diferentes áreas o aspectos, se tiene que coordinar con esos oficinas y facultados en la ley orgánica de municipalidades, hacer la gestión necesaria para que todos estudien, y ninguno se quede sin estudiar. Eso quería tener que estar en el estimado público. Muchas gracias. Bien. Estamos ya casi culminando el eje de educación por toda el deporte. Hemos escuchado las diversas propuestas de los tres candidatos. Sin embargo, como moderador de este evento, quisiéramos que precisamente nos aclaren cómo, cómo van a financiar estas propuestas que están haciendo. Quiere decir, las preguntas tienen que orientar a qué, que ahí está la actividad, quiere decir, qué van a hacer, cómo orientar a la parte de financiamiento. Va a hacer con recursos de la municipalidad, va a hacer hacer un plan de gestión a las entidades gubernamentales que financian los proyectos, las obras, y el beneficio que debe tener, es decir, que tiene impacto en la sociedad. Entonces, mi pregunta es, ¿qué, cómo y qué beneficio van a tener los proyectos de educación, cultura y deporte que están planteando en sus propuestas y que se hará realidad de ser electos a locales en estos próximos comicios que se han recibido? La pregunta queda para los tres candidatos. Repito, ¿qué, cómo van a financiar y el beneficio específico que traerán a la población en su propuesta de este eje de educación, cultura y deporte? Para cualquiera de los candidatos. Hacemos atención que hay un minuto para cualquiera. Con la pregunta, ¿qué, qué se va a hacer? Ya hemos hecho atención. En educación vamos a implementar los centros de común. Eso es lo que se va a hacer. Vamos a apoyar también a los útiles escolares, especialmente a los alumnos que vamos a dar un de habla. Eso es lo que se llama, ¿qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Se refiere, ya les dije su puesto, pero vamos a recalcarlo a través de gestión en primera instancia y si nos cierran la puerta a través de gestión afectaremos el presupuesto de nuestra municipalidad. Así mismo también de lo que es cultura. Hemos hablado que vamos a comentar lo que es los concursos, danzas, música, teatro y de grabación para darle valor para el ente, para el ente, ya veremos de darles sí o sí lo que es sus premios correspondientes que no estamos hablando de grandes cantidades. Así digo también, cuando hablamos de la pandemia de flujo, haremos un proyecto bien, se les hace recordar que tenemos un minuto nada más para que se les haga la vuelta. damos pase ahora al segundo candidato que requiere al padre Antonio Campos Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto al que es lo que hemos enumerado en nuestras propuestas de nuestra candidatura de trabajo más trabajo, pero vamos a enfatizar cómo y con qué medio se va a gestionar. Les indicaba que la ley de la humanidad del artículo 73 nos permite presupuestar de un año para el otro y esa partida presupuestal ejecutar todos los rubros planificados. que lógicamente también se tiene que gestionar ante las otras instancias del gobierno central de educación y base a la ley 3968 que permite que hagamos una gestión conjunta en el tema de mejoramiento y la calidad educativa con todos los niveles en cultura por cierto también tenemos que se va a hacer un saludo finalmente concluyendo con este eje damos la participación al profesor Manuel Quilcano Muñoz bueno me parece que es insuficiente el tiempo pero vamos a comer lo que nosotros proponemos con el candidato va a ser un recurso al propio de la municipalidad porque es un problema en el centro ya existe el centro lo que tenemos que hacer es implementar con razas y con todos los especialistas a través de un convenio marco con la UG Pataza como en este caso con el gobierno regional que está en cargo en los institutos de educación superior o los centros oceos en los memorizados de cultura bien con la ordenanza regional que declara una marca como patrimonio cultural de la nación que está a un pie de sustentar el Congreso de la República para que se destine a través del IBC dos milones de soles para su puesta y valor y así mismo manifestarles los demás planteamientos que nosotros no hacemos no ofrecemos mucho simplemente lo que podemos hacer es cumplir muy bien de esta manera hemos cumplido con el primer eje de educación cultural y deporte hemos tratado de ser lo más específico posible vamos a continuar con el segundo eje para lo cual voy a presentar al profesor Lucio Ríos Guillén quien está a cargo de la introducción del segundo eje adelante profesor Lucio gracias colega el segundo eje es salud y medio ambiente la salud es un derecho de todos los peruanos y es una obligación del gobierno municipal coordinar con el gobierno regional y nacional para impulsar promover e implementar programas de prevención protección y cuidado la municipalidad deberá trabajar para mejorar y ampliar coberturas de los servicios públicos que llegan directo a las viviendas en beneficio de las familias chileanas las principales enfermedades en los niños menores de 5 años son las enfermedades diarreicas agudas y la de nutrición crónica las muertes maternas constituyen la parte neorámica del sector salud este depende de las coordinaciones del sector salud y de la municipalidad en el centro de salud de nuestro distrito se tiene conocimiento que existen cuatro plazas estables presupuestadas para los médicos de los cuales solamente dos de la población solamente consumimos agua en agua más no agua potable si hablamos del saneamiento ambiental hay que entender la sustentabilidad de coca respeto a los recursos naturales y el mínimo impacto del medio ambiente pero en nuestro distrito somos testigos la situación real de este aspecto es decir los residuos sólidos o basura imparen nuestras calles y lugares públicos no se cuenta con un sitio adecuado de disposición final de los residuos sólidos es decir no contamos con un relleno sanitario adecuado con base a la compatibilidad vigente de la materia frente a esta situación y teniendo en cuenta las funciones específicas y exclusivas de las municipalidades en concordancia con la ley orgánica de municipales 27 9 72 pregunto ¿cuáles son sus propuestas para dar solución a esos problemas que aqueja nuestro distrito? ¿administrar en forma efectiva los servicios de abastecimiento de agua potable alcantarillado limpieza pública y tratamiento de los residuos sólidos? con esto damos pase a nuestro primer candidato que salió del sorteo me refiero al profesor Manuel que tiene un espacio de cuatro minutos en este eje del corte el doctor me refiero recorrido el ministerio de salud cuando el presidente de la comuna ofreció los hospitales estratégicos para la provincia de las tres. Una en Tayabamba, otra en Yacabamba y otra en el distrito de Chile. Tayabamba su costo 60 millones, en Yacabamba 40 millones y para China 40 millones. Se gestionó, se recorrió, hasta el cansancio y el alcalde en ese entonces no se pegó en Estado. Pero el error fue de que el mundo se pegó saneado físicamente y legalmente. Y todas las pretensiones del hospital, especialmente de Chile, se quedaron. En el olvido. Proponemos iniciar las gestiones y para ello yo he recolido a Lima, a nuestros hermanos chingianos residentes de Lima, que se solidaricen con nuestro distrito para ubicar un terreno especial acá en este distrito, de los cuales me lo han cedido, especialmente, me dijeron si se trata de la salud, estamos ya nos a contribuir para que se haga la ubicación del terreno, requisito fundamental para la gestión de nuestro hospital, sanearla físicamente y legalmente a través del personal especializado en la municipalidad. teniendo la infraestructura, teniendo el equipamiento, con los recursos que pueda asumir el gobierno regional o PROMIS, la provincia de la Universidad de Salud, agotado ello, la municipalidad también empezará con sus recursos por administración directa o qué sé yo, dentro de la administración municipal, pero tenemos que solucionar ese problema. Muchos de nuestros hermanos fallecen que se encuentran en el proyecto de Chile a un grillo de Chica Pocachunga. Seguidamente, con el personal de salud, Chile, recalcula, tiene seis plazas de médicos. El primer médico que se nos ve, el doctor Guzmán, que es traumatólogo, que se encuentra en el porvenir con la plaza de Chile. Los demás médicos, el doctor Cristian, que se fue renunciando a la plaza, pero que sin embargo esa plaza no ha sido coberturada. Y los médicos que están acá, que deberían estar acá en Chile, a un grillo como autoridades, que no nos hemos preocupado por recuperar esas plazas, pero ahí va la disyuntiva. ¿Qué hacemos con nuestros médicos? ¿Qué hacemos con nuestros profesionales de salud? Si no tenemos la infraestructura adecuada y los ambientes necesarios y el equipamiento para poder atender a la población. Por lo tanto, es necesario atender esa prioridad y pedirle a nuestros profesionales de salud que atiendan cordialmente a nuestros conciudadanos, caso contrario, y también se propone la votación, solicitar la votación a la direza, a la jereza, para que se mejore el servicio, porque la salud es un servicio. Ya no me da tiempo para el ambiente, lo dejo para la siguiente decisión. Gracias. ¿A quién le quedó? ¿A quién le quedó? Le quedó el profesor 25 segundos. Bien. Seguidamente tenemos la participación del profesor Antonio Bocochéa Castillo. Bueno, gracias. Gracias por el paso. Bueno, en salud también nosotros, ustedes saben que la necesidad es la misma. También nosotros nos comprometemos en la construcción de un hospital. Pero como se está hablando, estamos hablando de grandes sumas. Por ende, tenemos que empezar ya. Empezaremos con el terreno. Empezaremos con las gestiones pertinentes hacia la región. El hospital que se construya es categoría 2, 1. Se refiere a un hospital máximo. Muchos decimos, si ni Tayamama lo tiene, y Chile tiene que tener un hospital. Yo siempre he dicho, en ese caso tendremos que esperar que Tayamama despierta en el sueño eterno, para que nosotros recién no podamos publicar y por ende, sigamos bien. ¿Ustedes recuerdan cuando vino a Zicaba? Y el señor Julio Gracián se paró al frente como alcalde y le dijo, necesitamos un hospital. Es una gran necesidad de nuestro hospital. ¿Y qué le dijo? No, no, más que recuerdo, no le dijo, ¿sabe qué? Esperen que Tayamama teca y después ustedes. En ningún momento lo que dijo, ¿sabe qué? Háganme el expediente, háganme el estudio, y yo les invieco el dinero. Pero no sé a dónde se llevó, y por ende, es por ende que no lo ponemos. Pero ya es el momento de empezar, es el momento de poner la primera piedra, y si tenemos que movilizarnos, y si tenemos que nosotros apoyarnos, porque acá tenemos que lo colocamos todos, y si tenemos que ir a marchar, digamos, para gestionar, hagámoslo, porque el viejo dicho dice, sin lucha no hay victoria. Pero, en ese sentido, le digo así, tenemos que ponerse evas en ese caso. Así mismo también, acá en la época del profesor, de una violencia, me equivoco, es el profesor Pío, se compró el cobro. Sin embargo, hemos tenido una reunión en el municipio, y perdón, en la posta médica, ese cobro va a llevar a Eva, que supuestamente está más palabrado, y nunca más volvió. Y nunca más volvió, y nosotros sí nos comprometemos a comprar ese cobro, porque va a salvar muchas vidas, para sacar tomografías, porque va a salvar muchas vidas. Pero en ese sentido, también tenemos que custodiar nuestras cosas, que no se nos vaya a otro sitio imponente, tenemos que comprar nuevamente. Así también, vamos a comprar una ambulancia, si bien es cierto, se ha planificado la compra de ambulancia, si se compra esa ambulancia, nosotros la compramos para el sector 3, porque también es un cobro, y también la necesitan. En ese sentido, pero vamos a comprar una ambulancia de vaca, porque dice, lo que es ambulancia, es ambulancia, y lo que es camioneta de carga, es camioneta de carga. Las cosas hay que decir, lo que es loco. En ese sentido, también nos comprometemos, en lo que se refiere a salud, vamos a poner un personal para que atiendan las 24 horas en la corteca municipal, porque hoy se atiende de lunes y viernes, y prohibido enfermarse sábado y domingo. Así también, vamos a construir las postas médicas, de los diferentes anexos que pagan en la América, pero también le vamos a botar de personal, porque no puede ser el cemento, ni lo va a curar, y no solamente puede estar de repente en manos. Eso es lo que le deseamos en salud. Saneamiento. Saneamiento. Saneamiento a través de lo que es construcción, mejoramiento, y ampliación de agua y de agua, que muchos de los sanitarios no lo quieren, en caso de la marca, en caso de la marca, en caso de la marca, y si me pongo lo verán, se me va a ver el tiempo. Así también, con referente al medio ambiente, instalación e implementación de un proyecto de relleno sanitario, para poder depositar nuestros hidrofólicos. Finalmente, tenemos la participación del padre Antonio Pusatino. Hacemos recordar al público que vaya elaborando y haciéndonos llegar sus preguntas relacionados a este segundo eje, salud y medio ambiente. Muchas gracias, la salud es vida, la salud es fundamental para todo proceso de desarrollo humano, sin salud no hay economía. Por lo tanto, nosotros ofrecemos la gestión y construcción de un policlínico, que es la solución técnica entre el mejoramiento de un puesto de salud y entre un hospital, que legalmente se reconoce como APP, significa Asociación de lo Público y Privado. En donde implementaremos con equipos de radiografía, ecógrafos y un laboratorio clínico, con el fin que se puedan realizar las cirugías básicas, apensivos, de vesícula y cesáreas. Eso de acuerdo a la norma legal que hoy tenemos, como valla nos pone lo que ya mencionaron los que me accedieron en la palabra. Bueno, hay vallas legales y una de las principales es la cantidad de población. Sin embargo, mi persona con mi equipo de trabajo propone y se compromete a adquirir un terreno de 10.000 metros, y así lo requiere la base, 10.000 metros cuadrados, para que a futuro allí se construya un hospital cuando la ley se lo permita. Prometer hoy hospital es simplemente estar mintiendo. Prometedor. Dr David Ranger. Notaré de tres ambulancias, una para cada sector. ¿Cómo lo haré? Tocando las puertas al gobierno central, convenio con las ONGs de salud y también mediante el sistema de responsabilidad social empresarial. También gestionaremos el personal de salud especializado Donde lucharemos para que se recuperen las plazas que se han ido a otros lugares Implementaremos la creación de un banco de sangre Es fundamental generar aquí en nuestro pueblo la cultura de donación Donación de vida para las emergencias de accidentes o situaciones de crisis de salud En saneamiento, gestionaremos la construcción de alcantarillados En los anexos que les faltan con sus respectivas plantas de tratamiento de aguas residuales En medio ambiente, implementaremos una planta de tratamiento de residuos sólidos Con el proyecto de limpieza ecológica consiste en que las familias Coordinadamente con el municipio harán una selección desorgánica y inorgánica Lo inorgánico lo comprará el municipio Los desechos de plásticos y de otros con peso Y luego lo llevarán a la disposición final para transformarlo y convertirlo en economía Eso se hará en caje monetario con el presupuesto que la misma municipalidad tiene para riqueza pública Y el Ministerio de Ambiente también designa Cada año en los municipios entre 500 a 2 millones de soles en orden a lo largo de sus objetivos Apoyaremos también a la formalización de la comunidad minera y el control ambiental con su respectiva planificación Gracias a la exposición de los candidatos presentes Ahora entramos a dar pase a las preguntas de la ciudadanía ¿Cuánto es el presupuesto para la adquisición del hospital? ¿Y en qué año se realizaría? Asimismo, ¿qué tipo de ambulancia compraría y también en qué año se realizaría? Esa es la pregunta para el candidato Antonio Bochea Muy bien A ver si me lo repito la pregunta Porque hay varias preguntas en una sola Sí, hay dos preguntas en una sola Lo que están preguntando ¿Cuánto sería el presupuesto para la adquisición del hospital? ¿Y qué tipo de ambulancia se compraría y en qué año? ¿Tanto el hospital como las ambulancias? Quiero hacer una atención Quiero que se conozca Que de llegar a la alcaldía El alcalde tiene la función de poder ejecutivo Para lo que es presupuestos Para lo que es aspecto técnico Para ello tenemos profesionales No es urbano y rural Ni cuenta con el catástrofe distrital Por lo tanto El gobierno local Debe orientar a construir Entornos urbanos y rurales Que ofrezca un soporte equilibrado Seguro y saludable Para el íntegro desarrollo de los ciudadanos En equilibrio Con sus ecosistemas y el medio ambiente Las vías de acceso en el distrito de Chile Se encuentran en pésimas condiciones De mantenimiento y mejoramiento Las cuales son truchas carrozables Sin afirmado Sin punetas Sin alcantarillas Para la evacuación de las aguas lluviales Lo que por estas deficiencias Durante las lluvias Se destruyen totalmente Y la municipalidad Muestra deficiencia E irresponsabilidad En el mantenimiento de estas vías Si hablamos del servicio de transporte Y viabilidad en Chile Cada día se está transformando en un caos Por su crecimiento desordenado Y desequilibrado Los vehículos de transporte Se estacionan En donde se les da la gana Adeñándose de las parias Dificultando así El tránsito peatonal Y de otros vehículos Nuestra plaza de armas Se ha convertido En una cochera de carro Por lo tanto Urge un ordenamiento Frente a esta problemática ¿Cuáles son las propuestas Consideradas En su grande gobierno? Damos pase Al profesor Manuel Quijano Por un espacio De tres minutos Muchas gracias Sabemos bien Que el pueblo de Chile Está atravesando Un desorden vehicular Estamos atravesando Un problema de congestión Es un problema para el transeúr Proponemos Enobrar el plan De ordenamiento Territorial Y zonificación No solamente Dinámico Sino también En el ámbito rural Para que las autoridades De los diferentes Anexos Y los municipios Menores Sepan Específicamente Dónde están ubicados Sus zonas Para distribuciones Efectivas Para puestos de salud Para casas Para casas De rotas Casas De frutales Pero en el distrito De Chile Tenemos que ordenar A través De la expansión Urbana Tenemos problemas Sobre todo Con las calles Encaminadas En toda parte Alta del distrito Que el sector Está parándose De manera Desordenada Si bien es cierto En una gestión Anterior Se dio a conocer A toda la población Que la municipalidad Tenía Un plano Catastral Pero cuando el usuario O el cobrador Va a establecer Subimienta No tiene Ese documento Entonces es necesario Que la municipalidad Puente Para qué Para la cultura De calles Tiene que hacerse Previo convenio Previo arreglo Con los dueños Que no se entienda Que se va a expropiar Frente a una necesidad Pública La ley manifiesta Que se puede expropiar Pero en caso De que no se niegue A una conciliación Chile necesita Ordenar también El transporte Para eso se plantea El equipo de sumas Está planteando La conducción De una vía Alerta O una vía De habitamiento Para el tránsito Pesado Y que en las horas De la madrugada A través de la ordenanza Municipal Se ordene Que los vehículos Pesados Ingresen a descargar Cuando no hay Abruencia De personas Me refiero A las 2 de la mañana Hasta las 5 de la mañana Y luego retirarse Las camionetas Deben tener Un plan de estacionamiento Específico Para que no generen Desorden Y la plaza La plaza de armas Debe estar libre Para el plan seúnte Eso es lo que proponemos De lo que es Este eje Así mismo también Para cumplir mi tiempo Manifestamos a todos Los presentes De que El equipo que me acompaña Va a estar a cargo De doctor Torney De los paneles De planos De expansión urbana No solamente Al distrito de Chile Sino también A los anexos Para que tenga Mayor incluidez La gestión De sus obras De saneamiento básico Porque el requisito Principal es Tener Una administración urbana Y eso no lo tenemos En tipo urbana Háblanos en que hoy Es uno, dos Y tres De nuestros De Chile Muchísimas gracias Gracias Profesor Manuel Damos pase ahora Profesor Julio Cochea Muy bien Es cierto Lo que hacía mención Solución Como el otro Muchas cosas Estamos viviendo Y cuando el dinero Se pierde La cruz No se puede hacer Más otra Falta el dinero Y por ende Nuestras carreteras Está Quiero decirles Que nosotros El aspecto Humanismo Vialidad y transporte Lo primero que tiene que hacer Es un plano Catastral Pedido un plano Catastral Nuestro pueblo Va a crecer Y se va a expandir Y el sitio Donde Tiene para Extenderse En nuestro distrito La zona urbana Me refiero Es para Aparte Algo del plano También nosotros Vamos a hacer El ordenamiento Urbano Porque no podemos Realizar construcciones Que estén saliéndose Ya a la calle Ya por ende Ya no Nos dicen No van a poder Pasar De los vehículos Construcción Del terminal Terrestre En dos zonas Sector De acá De Charjua Y el sector De Chile De manera Que en ese terminal Terrestre Puedan llegar Los vehículos Pesados E incluso Se habla De las camionetas Se habla De los otros vehículos Que tranquilamente En ese terminal Pueden quedarse Y va a generar Trabajo Porque ahí Se puede pagar Personal Como dice el viejo Dicho Del mismo Cuero Sae La Correa En ese sentido También Vamos a hacer La construcción De una vía De habitamiento ¿Por qué? Porque ya no es Menester De que los cargos De carga pesada Estén entrando A la zona humana Y por ende A nuestra plaza De armas Eso nosotros Nos ofrecemos Y con respecto También A nuestras carreteras Solamente Acá está Nuestro plano De trabajo Que dice Mejoramiento Y construcción De carreteras Y también Vamos a construir Las carreteras Aquellos anexos Que no lo tienen Es el caso ¿De dónde? Es el caso De Media Vista Vamos A Nuevo Comar Y de Entre candidatos Bien Entonces Continuamos Y vamos A A pasar Al penúltimo A lo penúltimo Es Lo que corresponde A las apreciaciones Que se han tenido De este debate Para luego Transpase a cada Candidato Que haga Su respectiva Despedida En la participación Acá en este debate En lo que corresponde A las apreciaciones El objetivo Trazado Para realizar este debate Ha sido exclusivamente En que cada uno De nosotros Recibamos Las propuestas De cada uno De los candidatos A fin De que dejamos Un voto Informado No a ciegas Sino que sepamos Analicemos Las propuestas La viabilidad De cada una De las propuestas Seguir Periodo 2023 2026 Esas Son Una de las apreciaciones De mi persona Doy pase Al segundo Moderador Quien también Hará Llegar Su apreciación Y luego Dos soles Eso queda Finero De ustedes Lo que sí Quiero Darle al pueblo La oportunidad Que nunca tuvo Pero si ustedes No me dije Voy a acercarnos Dos a menos Porque de repente No sería la persona De la persona De la vida Para conducir El destino Del destino De China Pero si tengo La suficiente capacidad Y conocimiento De gestión pública Para conducir Los destinos De China Al lugar Donde se merece Y lo que tanto Nosotros los chilenos Anhelamos No solamente De acá Sino de Trujillo Y los chilenos Presidentes Confíen bastante En las propuestas Porque vamos a trabajar Preivindicando El presupuesto A los consejos Menores Que no pueden hacer Obvio Porque solamente Viven limitados Se va a aumentar Su presupuesto En manos cercanas De los cinco Concentes menores Vamos a trabajar Decididamente Con ustedes Y con las de Notas Trabesinas Les damos El poder amplio Y absoluto Para el control Y la fiscalización De los prentes Y el trabajo No alfamunado Finalmente Para despedirme Y decirles Que escojan A lo mejor En el dos de octubre Ustedes estarán Apoyando La decisión Más formal Más decidida Más consciente Más transparente Marcando Con las cuatro Cruces Y súbete Y estarán Tanto No solamente Mi persona Como candidato Digital Sino A la profesión Cleber López Como candidato Provincial Y a nuestro amigo Marín Zabada Como candidato De general Tenemos nuestra Política Para trabajar Coordinadamente Y recurrir A las entes De las gestiones Muchísimas gracias Que Dios nos bendiga A todos Que nos dé sabiduría Para hacer una elección Consciente y educativa Muchísimas gracias Bien Pasamos Entonces a la participación A las palabras De despedida Del profesor Antonio Ocuchera Muchas gracias Sinceramente Pues Un agradecimiento Y a veces Una felicitación A todos Y a cada uno De ustedes Por haberse Hecho presente Y esta mañana Y en esta tarde Porque soy consciente De que todos Estamos buscando El desarrollo Y la superación De cada uno De nuestro distrito De nuestro pueblo Que conforma Nuestro distrito De Chile ¿Cómo lo quieren En cambio? ¿Cómo lo quieren En cambio? Sinceramente Es lastimoso Cuando uno Va a las estadísticas Y vemos Que 9.093 personas Están en pobreza Y cuando vemos Que 4.133 personas De nuestro distrito Están en extremas Pobres ¿Cómo no Luchar Por un verdadero Cambio? Si nosotros Cuando vamos Niños de 6 meses A 35 meses Vemos Que están Todos Sufren de anemia ¿Cómo no Luchar Por niños Menores de 5 años Que si el 27% Están En el Unido De la infusión Corona ¿Cómo no Luchar por ellos? ¿Cómo no Luchar por esos niños Que son Que son el Procuro De los Jujeros Miren Cómo están Chile Está En el Esquema Pobreza Y nosotros Tenemos que Luchar por ellos Quiero decirles A ustedes Confíen En el Campo No les voy A fallar Justo No pagan Por un Pecador Lo que si les Puedo decir Este 8.093 Marquen Tu mano Firme El Símbolo De la Alfa El Símbolo De la Palana Del Partido En el Finalmente Damos la Participación De nuestro Tercer Candidato Y Panelista Al Padre Antonio Campos Castillo Gracias Pueblo De Chile Gracias Por esta Oportunidad Gracias A los Organizadores Y a los Moderadores De este Madre Vino Pueblo De Chile Te pedimos La Confianza Mediante Tu voto Consciente Y de Corazón Marcando Las Cuatro T's De Trabajo Más Trabajo Este 2 De Octubre Y nos Comprometemos A Trabajar Por eso Quiero Dar la Palabra A mi Teniente Alcalde Quien Estará A Cargo Cuando Yo Vaya Hacer Gestiones Su Saludo Buenas Tardes Buenas Tardes Permítame Pues Saludarles Y a la Vez Felicitar La Organización De Este Evento Mi Nombre Es Fray Salud De Alea Candidato A la Primer Regiduría Del Movimiento Político Trabajo Más Trabajo Os Ofrezco A todos Y cada Uno De Ustedes En el caso Que no se Dijera Para gobernar Estos próximos Cuatro Años Los Que el Pueblo De Cheya Es Lo Que Necesita Y a la Vez Decir Que si Ustedes Eligen Nuestra Opción Estarán Eligiendo Que Nuestro Pueblo Se Desarroye Fumor Y Encaminar A nuestras Futuras Generaciones Para que Tenga Mejores Y Nuevas Oportunidades Gracias Por Atender Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Pueblo De Chile Aquí Tienen Nuestros Brazos Extendidos Para Abajar Con Fuerza Por Ustedes Necesito La Fuerza De Ustedes Gracias A Dios Bien Para Culminar Pedimos A los Tres Candidatos Reunirse Darse La Mano Buenos Buenos Ciudadanos Y Dejamos Dejamos En mano De todo El pueblo Chiliano Sabio De elegir Al candidato De su preferencia Y que Dios Y que Dios Y que Dios Irmide A este Candidato Que sale Elegido Como Alcalde De nuestro Distrito Chile Depositando El desarrollo El progreso De nuestro Progreso Sector Sector 3 ¡Gracias!